Siguiente programa es patrocinado por Conceptos Group of Companies, Conceptos Construction, Expresa Marketing y La Grota Restaurante. Con ustedes, Paula Zavala. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a Cocinando con Paula una semana más. ¡Feliz viernes! ¡Yes, yes, viernes! ¡Hey! ¿Cómo estás, Rosanita? ¿Cómo estás? Bienvenida, me encanta verte cada viernes aquí. ¿Cómo estás? ¡Ay, bueno! Pues muy bien, con hambre, con ganas de verte, con ganas de estar en tu casa y comerme todo lo que vayas a hacer hoy. Bueno, no estoy segura, hoy creo que hay algo de picante por ahí, pero no importa, yo quiero estar ahí, ya no veo la hora. Exactamente. Oigan, estoy súper contenta y emocionada de compartir esta receta que últimamente la estoy haciendo todo el tiempo en mi casa. A ver, para todos los que son de México, ya saben qué es. Para las que no, les voy a platicar. Esto se llama, lo que voy a hacer hoy, voy a hacer unos deliciosos tacos al pastor. ¡Yay! Les voy a platicar la historia. Aquí en Canadá, llevo 15 años en Canadá, y los primeros años llorábamos, mi esposo y yo y mis amigos que viven aquí, que ahora es mi familia, todos moríamos de antojo por unos tacos al pastor y decíamos, ¡Ay, pero es que es muy difícil hacerlos! Aquí en Canadá no se puede, no saben igual. Bueno, sí, exacto. Pero les voy a decir, he estado probando y probando y encontré que esta receta es no... O sea, por supuesto que no son iguales a los tacos del carrito, del trompo, con la piña arriba, donde el taquero está haciéndole así, echando la carne y luego la piña. O sea, sí, no, no es igual. Digo, no estamos en México. Pero esta receta da el gatazo, como decimos. O sea, te quita ese antojo de tacos al pastor desesperado. Y bueno, Rosana, a todos los que están ahorita en México, que están en cuarentena igual, que no pueden y no deben de salir, y tienen antojo de unos tacos deliciosos, miren, aquí les va un buen tip, que si no son iguales te va a quitar el antojo. Perfecto. Ahora, te voy a decir otra cosa. Obviamente los tacos al pastor llevan carne y llevan carne de cerdo. Nos han estado pidiendo muchísimo en el programa que hagamos algo vegetariano, que demos la opción. Entonces, vamos a hacer hoy los tacos de champiñones, porque son bien rápidos de hacer, porque son, de verdad, no toman tiempo. Cualquier tipo de champiñón que te encuentres en el refrigerador funciona. Entonces, los vamos a hacer vegetarianos, pero aquellos amantes de la carne, tranquilos, pueden ponerle carne de cerdo, rebanada muy delgadita, y marina la carne con el adobo que les voy a enseñar. Entonces, no se me enojen, porque se puede hacer con carne de cerdo, sin ningún problema, que es la receta original. Ya yo me iba a desconectar. Yo dije, bueno, si aquí no va a haber carne, con permiso, yo no tengo nada que hacer aquí, y me iba a desconectar, pero me volví a colocar los audífonos cuando dijiste, qué bueno que podemos cambiar los champiñones por el cerdo. Entonces, yo voy a continuar contigo. Exacto, exacto. Tobaje. Rosanita, yo no sé tú, a mí me vale que seas de Venezuela, con todo respeto, pero hoy aquí vas a hacerte mexicana, porque vamos a enseñar cómo se hacen los tacos al pastor. Oigan, por cierto, les voy a decir algo. Los mejores tacos al pastor, aquellos que estén por ahí conectándose, ya me dirán, pero los mejores tacos al pastor son los de la Ciudad de México. Y les voy a platicar que saliendo al Aeropuerto Internacional de México, ahí a unas cuantas cuadras, hay una colonia en donde hay cuadras y cuadras, como son como cuatro cuadras muy grandes, llenas de taquerías, una tras la otra, tras la otra, tras la otra. Están abiertas las 24 horas y la gente es muy fiel a su taquería favorita. Entonces van y dicen, a mí me gusta la esquina, porque mi papá iba a esa taquería, porque mi abuelo, porque Don Chucho, porque Don Ramón, el que hace los tacos, es el mejor taquero. Entonces es una verdadera cultura la del taco al pastor en México, en el país, ¿no? Pero la Ciudad de México es originaria, el taco al pastor es originario de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es el taco al pastor? ¿Qué es lo que hacen los tacos al pastor especiales? Bueno, es un adobo que se hace con chiles secos. Les voy a enseñar, porque hay gente que me dice, ¿qué es eso del chile seco? O sea, ¿cómo cocinas? ¿Cómo te lo comes? Les voy a enseñar para que se les quite el miedo y se den cuenta de lo fácil que es cocinar con chiles secos. Bueno, eso a mí me llama la atención, Paulita, porque es que tú dices chile, y así me lo des seco, mojado, medio seco, medio empamado. A mí me da como miedo, pero como a partir de hoy yo soy mexicana. Exactamente, padrísimo, ¿verdad? Que es padrísimo. Iba a decir una palabrota, pero dije, vámonos. Exacto, exacto, a cocinar. Bueno, oigan, ahí les van los ingredientes de los tacos al pastor. Necesitamos dos chiles anchos secos, cuatro chiles guajillos secos, una cebolla blanca, dos dientes de ajo, un cuarto de taza de jugo de piña, necesitamos una cucharada de vinagre de manzana, puede ser vinagre blanco si no tienen, pero idealmente es vinagre de manzana, dos clavitos, clavo de olor de la especie, clavo de olor, puedes usar también molido, voy a usar el original, dos clavos enteros, media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino, necesitamos sal y pimienta al gusto y más o menos tipo medio kilo de champiñones. Acuérdense, estamos cocinando, no se quiebren la cabeza en qué es exacto, ¿ok? Y para los tacos, obviamente, necesitamos tortillas de maíz si se puede y si no de harina, pero lo ideal sería tortillas de maíz, piña fresca en rebanadas delgaditas, cebollita morada picadita y cilantro fresco. Y limón, obviamente. Bueno, Rosanita, ¿estás lista? No, listísima, puestísima. Vamos a empezar. Ahí les va. Bueno, tengo aquí en la licuadora, lo voy a poner aquí encima de mi sartén, que no, está caliente, y vamos aquí a empezar por los chiles. Déjenme platicarles de los chiles, como les decía antes de empezar a moler, que yo ya me estoy emocionando y ya quiero empezar a moler todo aquí. Miren, los chiles secos se ven así. En México tenemos, pero montón, cientos de diferentes variedades de chiles frescos y los secamos. Y una vez que los chiles se secan, saben completamente diferente, por lo tanto, los llamamos diferente también. Entonces, ahora nuestro universo de chiles en México ya se multiplica y es un universo maravilloso de sabores que no lo puedes igualar con nada más. Hay gente que me dice, ¿qué puedo usar en lugar del chile seco? Nada. Porque el chile seco es, el chile seco es, es una maravilla, es lo que es. Es muy difícil igualar el sabor de esta verdadera maravilla. Y como te decía, Rosana, a todos, como les hemos dicho muchas veces, no quiero que esté picante, que me muero. Lo que quiero es sabor. Los chiles secos, más que picante, tienen un sabor espectacular. Yo quiero hacerte una pregunta porque es que me llama la atención cuando tú dices que ellos ponen a secar el chile. Sí. ¿Hay alguna forma específica? Cualquiera puede hacerlo viviendo donde viva porque yo lo veo y, bueno, se le quemó el chile a Paula. La ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es, mira, atrevida. Entonces, ¿cómo hacen ellos para secar el chile? Ok, es fácil, al sol. O sea, por cientos y cientos de años se ha secado los chiles, se ponen en unos tapetes en el piso de yute, se ponen los chiles y se secan al sol. Obviamente el sol de Guerrero, de Michoacán, es mucho más fuerte que el sol de Canadá, obviamente, ¿no? Entonces se dejan al sol. Bueno, esto, ahora obviamente ya hay técnicas mucho más rápidas porque la demanda de los chiles secos es enorme. Es simplemente deshidratar el chile. Miren, les voy a enseñar. O sea, así lo compras. Lo compras, vienen en bolsas así, miren. O sea, las venden en bolsas así. Ahora los encuentras en todas las tiendas latinas, en los supermercados, en el área, en el pasillo de lo mexicano. Cada vez más y más y más. En México, perdón, en Canadá, encuentras productos y encuentras chiles secos. En Estados Unidos, ni se diga. O sea, en todos lados. Y así lo compras. Y lo guardas en tu despensa por meses y meses. Y no les pasa nada, ¿ok? Entonces, bueno, el chile se ve así. Este es el chile guajillo. Y este de acá es un chile ancho. Son dos chiles diferentes porque quiero el sabor intenso de los dos. Entonces, mira, aquí está. Lo voy a partir. Le cortas la colita, literal. Y le vamos a sacar las semillas. Aquí voy a hacerle un... Las semillas pican, ¿no? Si no queremos que pique, o sea, estilo Rosana, quítenle las semillas. Estilo Pabla, puedes no quitárselas y no pasa nada. No te asustes. Y ya está. Entonces, así cuando están ya limpios los chiles, lo puedes partir a la mitad si quieres. Y lo vas a poner en agua a hervir para que se vuelvan a hidratar y se vuelvan a mojar y entonces sí los puedas moler. Porque si yo esto lo meto a la licuadora, está muy duro y va a ser muy difícil poder hacer una pasta con el chile seco. Claro. Y cambian el color, retoman el color de lo que está... del color inicial del chile. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahora sí, yo ya puse, antes de empezar, puse los chiles en agua caliente. Ya están suaves otra vez. Entonces, voy a tomar los chiles. Mira nada más la belleza del color, la intensidad. Esto es una belleza. Se ve. Para... Paulita, para las personas que se están conectando ahorita, aparte de darles las gracias, obviamente, por estar ahí fieles, aprendiendo las recetas de Paula, deliciosas y exquisitas y coloridas por demás, queremos recordarles que hoy estamos haciendo tacos al pastor, un plato muy típico de México, pero con la variedad de que en vez de porc, de puerco, va a tener de carne, va a tener champiñones. Entonces, un taco al pastor, vegetarianos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy. Y oigan, tranquilos, los que les encanta la carne, no se... no... exactamente, no se preocupen. Pueden usar, como es la receta original, carne de cerdo, la rebanan muy delgadita y la marina en este mismo adobo, ¿ok? Yo estoy usando champiñones porque nos lo han pedido mucha gente que por favor hagamos vegetariano porque es muy rápido de cocinar, ¿no? Y nos encantan los champiñones. Así es. Y bueno, porque es lo que tenía en mi refrigerador y hoy en estos días hay que usar lo que tenemos en el refrigerador sin necesidad de salir 20 veces al suco. Vamos a ser más eficientes con lo que hay, ¿no? Con los recursos, en fin. Bueno, le vamos a poner la cebolla, está cruda, tal cual, el ajo y los clavos de olor, aquí está, adentro de la licuadora. Le vamos a poner nuestro cuarto de taza de jugo de piña. Qué interesante, de verdad, esos sabores y todo. Es que, Rosana, la comida latinoamericana, la cocina mexicana en general, la latinoamericana, es una belleza, una riqueza de sabores, de especies, es realmente una verdadera, es un verdadero tesoro. Es una cosa deliciosa. Le vamos a poner la cucharada de vinagre de manzana, comino en polvo, orégano en polvo, también seco. A mí me gusta romperlo como para despertarlo. buenos días, señor Romero, orégano. Le vamos a poner sal, oigan, ya saben, yo no mido, yo al fregadaso, ahí está. Un poquito de pimienta negra. Estamos bajando un poco el nivel de la transmisión en este momento, pero ya la vamos a recuperar y la vamos a volver a subir al nivel que están acostumbrados, señores. Dispensen, por favor, el comentario de la señora. Aquí no ha pasado nada. Ok, ok, nuestro productor, Arturo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oigan, muchísimas gracias, quiero dar realmente un verdadero agradecimiento a el Consulado General de México en Toronto que nos compartió en sus redes, que compartió este programa. Les agradezco muchísimo, estoy, como siempre, orgullosísima de ser mexicana, orgullosísima de llevar México en mi corazón, en mi Filipina de chef, en mi alma, ¿verdad? ¿no? Y, bueno, y Rosana, de parte de Rosana también está feliz de ser mexicana, claro que sí. ¡Viva México! Exacto. Bueno, entonces aquí están ya todos nuestros ingredientes, vamos a tapar la licuadora y vamos a moler y vamos a hacer esto un adobo fácil y delicioso. All right. Ahí les va, perdón. listo. Oigan, por favor, quiero que vean esta belleza. Miren, de verdad es una cosa espectacular. vean esto, es un adobo, fácil. Parece tomate. No tiene jitomate, o sea, chile ancho, chile guajillo, cebolla, jugo de piña y las especies. Vean el color, es una cosa maravillosa. Ahora, vamos a platicar de los champiñones que voy a usar. ¿Cuáles son los champiñones que debes usar? Los que tengas en el refrigerador. Hay gente que me habla y me pregunta, oye, es que en el supermercado habían como 10 variedades de diferentes champiñones, hongos y no sé qué usar o cómo usarlos o cómo escoger. Te voy a decir un secreto. Agarra, toma un poquito de cada uno y lo que hagas con champiñones ponle de diferentes variedades porque eso te va a dar un sabor mucho más rico, más intenso, la textura. Entonces, mira la maravilla de champiñones de hongos que me encontré yo aquí en el supermercado en Canadá. Como les dije, lo que sea, todo funciona. Estos son las setas. En español, estos les decimos setas. El tallito no lo uso, es demasiado grueso para mí. Vamos a partirlo en palitos y voy a ponerlos, todos los champiñones en un bowl junto. Ok, vamos ahora. Este es hongo shiitake fresco. Los asiáticos lo usan muchísimo deshidratado. Este es fresco, le voy a quitar el tallito igual porque es muy fuerte. El sabor, tiene una textura demasiado dura, es muy difícil. Yo nunca he usado ese tipo de champiñón. Es. No me agrada la forma como tal, no se me hace apetecible, ¿no? Bueno, obviamente la ignorancia en la cocina aquí es a la n. Pero, ¿sabes qué, Rosana? Exacto, o sea, no tengan miedo, a veces este tipo de cosas nos hacen, nos intimidan, ¿no? Y decimos, ay, no, yo no sé. Mejor no voy con los champiñones blancos porque yo conozco. No se preocupen, cualquier funciona. Bueno, aquí tenemos estos champiñones cremini, miren qué belleza. Los cremini, los voy a poner por acá, el champiñón cremini que es así, ¿saben qué es esto? Sí. Es un portobelo bebé. Si dejamos crecer los creminis, se hacen un portobelo, es un portobelo. Mira esto. Vamos a rebanarlos. Ahora, ¿saben cómo limpiar los champiñones? Les voy a platicar. Los champiñones son 70, 80 por ciento agua y son unas esponjas. Entonces, el otro día platicábamos de mi mamá y de cómo ella no sabía cocer pasta. Bueno, también me acuerdo una de las cosas que mi mamá hacía. Por cierto, cocinaba delicioso, pero ella ponía los champiñones en agua y los dejaba remojar como por dos horas para que estuvieran súper limpios. Pero, no, 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 no con mayúsculas porque lo que pasa es que los champiñones absorben todo el agua y entonces cuando cocinas con ellos saben a nada y tienen muchísima agua y le quitas el sabor, la belleza de ellos. Entonces, hay dos opciones, bueno, tres. Una es con un trapo limpio, si tienes paciencia, cosa que a mí me falta, a uno por uno los vas a ir limpiando para quitarles la tierra, opción número uno. Y le hablas, le hablas al champiñón, le dices, lindo champiñoncito, no creciste, pero no importa, cochito, es lindo, sí. Exacto, exacto. No, no le des besos, Rosana, por favor, porque eso es contaminación cruzada. Ahora, miren, otras personas los pelan, así tal cual y lo pelas, ve, así, lo vas pelando. La verdad, a mí no me gusta esto porque esto es sabor, o sea, esto es sabor, para nada, yo no me gusta hacer eso porque se desperdicia. Lo que yo hago es, si los veo muy sucios, los pongo en una coladera, le abro la llave y literal cuento cinco segundos, así, con la llave abierta, le revuelvo rapidísimo, le cierro la llave, los escurro y ya está. O sea, es un baño en agua fría, pero de volada, o sea, como dicen, orejas y rabo. Volvimos a bajar el nivel, pero no se preocupen, estamos trabajando fuertemente para mantener a nuestro público lo que está acostumbrado. Entonces, el baño fue un baño rápido, ligero, el baño del champiñón. Seguimos. Oye, eso me lo has enseñado, tú y yo no era así, yo no era así, yo era muy seria. Claro, claro, sí, claro. Oigan, miren este champiñón, bueno, este es de mis favoritos, vean por favor esto, creo que en español, yo esto los conocí aquí en Canadá, en español se llaman pata de elefante, en inglés se llaman oyster king, oyster mushrooms. Y aquí los encuentro todo el tiempo porque tenemos la bendición de que tenemos muchos supers asiáticos y encuentro este champiñón todo el tiempo, es una belleza, me encanta que es muy, tiene como, me encanta la consistencia, aguanta la temperatura y me encanta, miren, lo partí en palitos, ahora la mitad para que esté más o menos del mismo tamaño que el resto de los champiñones. Además que asemeja la forma del cochino, ¿no? Del porco para hacer juliana. Te voy a platicar, mucha gente vegetariana que antes comía carne y que tiene como ese antojo de la carne, en los champiñones se encuentra un poco eso, Satisface un poco esa necesidad de la consistencia un poco, entonces, bueno, pues funciona para algunas personas. Bueno, ya tenemos aquí los champiñones, ahí está, crudo, en crudo, nada, no les sé nada, no tienen nada más. Le voy a poner mi adobo de chile seco, vean por favor, a lo mejor no se lo pongo todo, acuérdense que estamos cocinando, tú mandas, tú mandas, no la cocina, no los ingredientes. Vamos a revolver, vean, vean el color, es que no, no hay nada como la belleza, de esto. Precioso. Es un color brillante, rojo, intenso, tirándole un poco a vino, color vino, rojo, naranja, es una verdadera belleza. Es verdad, yo juraría que eso lleva pasta de tomate. Exacto, no, no. Juraría, y lo menos que tiene, señores, es tomate. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, ahora, idealmente, si puedes dejar marinando los champiñones una media hora, una hora, no lo tienes que meter al refrigerador, lo puedes dejar afuera, no pasa nada, o meterlo al refrigerador en la noche y al otro día ya está, para que los champiñones absorban el sabor, para que absorban todo el adobo y quede todavía muchísimo más intenso, pero bueno, eso sí tenemos tiempo y como aquí estamos en vivo, no tenemos tiempo de esperarme ahora, no tenemos tiempo porque ya tenemos hambre también. No tenemos tiempo y el tiempo en televisión es oro. Exactamente, no quiero poner, voy a esperar a que los champiñones, a que mi sartén quede se caliente muy bien, mis champiñones absorban todo el sabor delicioso del adobo, nos vamos a ir a un comercial y cuando regresemos vamos a continuar. Oye, por cierto, Rosanita, quiero platicarte, platicarles a todos ustedes que les tenemos una súper sorpresa y, de verdad, tenemos, vamos a regalarle una tarjeta de 50 dólares de tu despensa Latin Market para todas las personas que compartan, la persona que más comparta el programa, denle like, comente, compartan en sus redes producción a partir de ahorita, producción va a estar checando y la persona que comparta más va a tener esta tarjeta de 50 dólares de tu despensa Latin Market en donde encuentran absolutamente todos los productos que se te pueda imaginar que puedan necesitar. Excelente. Entonces, vamos a comerciales y al ratito volvemos con el resto de la receta, ¿ok? No se muevan, no se vayan. Bienvenido a Conceptos Group of Companies. Tenemos más de 30 años de exitosa experiencia en el área de la construcción industrial, farmacéutica y de alimentos. Consulta nuestra página web conceptos.ca o contáctanos al 647-809-6218. Conceptos Group of Companies. Construye tus sueños. Somos La Grota On Main y aportando a las políticas implementadas por la provincia de Ontario en esta situación que nos debe unir a todos. Solo estaremos recibiendo órdenes de entrega a través de nuestro email lagrotaonmain arroba gmail punto com o vía telefónica en el 647-328-0208. Con nuestra calidad reconocida y atención de excelencia los esperamos a que sigamos compartiendo como siempre de nuestro exquisito menú en La Grota On Main una delicia al paladar. La Grota On Main Restaurante Ya estamos aquí de regreso y esta cocina ya huele delicioso. Esta cocina ya huele a México. Y yo más mexicana y muero hoy. Por hoy es viernes de México de mexicanos porque de paso estábamos celebrando el 5 de mayo. Entonces yo creo que bien vale la pena ser mexicano por un día. Yo quiero aprovechar mientras que tu sartén se está calentando de saludar a todas las personas que se han conectado. Te mandan muchos saludos Paulita. Aquí Gabriela González nos dice Paula una vez que se acabe la cuarentena vamos a hacer una rica receta con nuestras niñas en el show de los peques. Es un programa que bueno el que tenga la oportunidad por favor vayan a YouTube y conéctense en Génesis 360 y vean los videos conéctense y compartan porque el show de los peques es una cosa preciosa es una niña que bueno que ya yo quiero grabar con ella yo voy de primera en la lista súper lindo súper dulce vale la pena de verdad verlo para los niños. Te manda saludo también Mariana María Roldán Cristian de la Fuente hay muchísima gente que está conectada y está disfrutando de la receta porque querían justamente ver la otra opción de los tacos al pastor que no fuera necesariamente con el cochino sino ahora con los champiñones. Exacto saludos a todos mil gracias por conectarse me da muchísimo gusto me encanta gracias a todos bueno ya están listos el sartén ya está que la flama ya me está ya me está diciendo lista lista bueno súper caliente oiga es súper importante que el sartén esté caliente antes de poner la comida ¿por qué? para que la comida al ponerla tenga un shock caliente y se haga una costra y eso es sabor que se caramelice porque la caramelización de la comida es igual a sabor nunca va a ser lo mismo poner toda la comida le prendes al sartén y que poquito empiece jamás prendes el sartén le pones el aceite y cuando esté bien caliente pones lo demás bueno ok vamos a ponerle una o dos cucharadas de aceite de oliva ya me conocen que yo no mido nada al tanteo notese notese la cantidad uno exacto o sea relax no es importante y dos exacto vean el color de esto por favor bueno vamos a poner eso los champiñones aquí ahí está como en una capa tratar de hacer como una capa ahí va fuego medio fuego alto medio alto a fuego medio alto para que tenga realmente un shock fuerte esto es como muy importante ahora les voy a decir la vida de los champiñones en la cocina cuando como les decía que los champiñones son agua o 70 80% son agua cuando los pones en la lumbre lo primero que va a pasar es que van a soltar todo el líquido entonces en el sartén se va a ver muy mojado y hay muchas personas que en ese punto dicen pues ya están no, no están los champiñones están listos cuando te esperas esa curva de que están mojados y del otro lado llega la sorpresa se vuelven a absorber el líquido se vuelven a secar y ahí es donde haces una caramelización y en donde sabe muchísimo a champiñones entonces no te desesperes y deja que se saquen el líquido y espérate a que se vuelva a absorber que se reduzca el líquido ok no es para personas impacientes como yo exacto exactamente exactamente hay que tener paciencia sí cosa que a ti y a mí nos falta los anelios somos muy en ese sentido somos muy iguales tú y yo porque somos como de ya órale órale al fregadazo órale vamos vamos ándale ándale caminando y andando caminando y andando sí para no decir la otra parte para no decir la otra cosa no no esto es un programa muy familiar se va a volver a bajarla ahora cómo con qué vamos a a servir los tacos vamos a servirlo aquí los voy a poner en esta cámara de aquí tengo piña fresca en rebanadas delgaditas cilantro fresco cebolla morada picada y limón fresco ok y también vamos a acompañarlo con un estilo guacamole pero esto es más como cremoso no le quiero poner cebolla no le quiero poner jitomate quiero hacer más bien como una crema una salsa cremosa de aguacate con mucho limón entonces aquí vamos a empezar aquí en mi bowl tengo un aguacate delicioso y maduro perfectamente verde nótese vuelvo y repito los aguacates de Paula para mí que ya tiene en su backdrop tiene como una una sembradío ahí de aguacates que ella sola puede controlar algo 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 si verdad ya hablando así de verdad en serio es como saber cuál es el punto del aguacate cuando está maduro cómo se debe de sentir un aguacate maduro se debe de sentir como un jitomate como firme pero no aguado completamente aguado si un aguacate está muy aguado ya es guacamole adentro no lo compres déjalo para la gente que no sabe tú no lo compres allá esa gente que no sabe comprar aguacates no no déjalo para ellos tú no lo compres si compras aguacates y están muy verdes porque es lo único que hay llegando a tu casa los pones en una esquinita te esperas a que se maduren a los dos o tres días te prometo que se maduran y luego los metes al refri y entonces quedan quedan perfectos bueno aquí está un aguacate le vamos a poner limón aquí le voy a poner limón amarillo le puedes poner limón verde por supuesto vamos a ponerle un poquito de limón un poquito de sal yo aprendí contigo a colocarle limón yo creo que casi todas las comidas y todas las recetas yo la verdad le tenía un respeto al limón por el tema bueno de que le quita el sabor se vuelve protagonista y yo decía yo creo que si se le pone mucho limón ya perdí ponerle todos los aliños y fíjate que más bien lo que hace es realzar darle ese toque que necesita así es además el limón es un antioxidante es súper sano es sanísimo en estos días en donde debemos levantar el sistema inmune por favor la vitamina C natural limones toronjas todos los cítricos por favor en la mañana un poquito de agua con un poquito de jugo de limón limón verde limón amarillo lo que sea está perfecto vamos a usar el oro el gan vamos a moverle aquí a apachurrar mi aguacate recuerden que es una crema de aguacate no es un guacamole exacto algo parecido oye ¿cómo le dicen en Venezuela al aguacate? no, no sé yo no soy venezolana yo soy venezolana ay sí es cierto no igual se le llama igual se le llama aguacate padrísimo Rosana padrísimo oigan es que los venezolanos nos dicen está padrísimo está chévere está chévere pero tiene que tiene que tener mira tiene que tener un sonido como está chévere claro como muy elegante como muy elegante por favor está chévere aquí te mandan a decir a ver Inés dice Paula la mejor chef que delicia dice María Augusta amo el aguacate le pongo hasta la panesca plato típico ecuatoriano normalmente no lleva el aguacate pero yo se lo pongo oye ¿qué será la panesca? yo voy a averiguar porque esa es la delicia del lenguaje ¿no? del castellano que todos hablamos español pero se le se le coloca diferentes nombres a cada cosa y eso de la panesca ya ya voy a averiguar María Augusta ya voy a averiguar qué es y si bueno le voy a poner el aguacate también así como es esto ¿cómo va esta crema? yo también oigan en mi casa el aguacate es como una joya preciada entonces tenemos dos o tres aguacates y pasamos todos a un lado y lo tocamos ay ya casi igual es a pasar y pasa a otro ya mañana está listo y luego ay ya ya le falta hoy en la noche y en efecto en la noche listo los tacos de aguacate alguna vez han probado una tortilla caliente tortilla de maíz con aguacate salecita y unos gotas de limón no 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 eso es oigan eso olvídate que cinco que una cena de cinco estrellas ahí está la cena mira tú los venezolanos los venezolanos dicen que una arepa recién hecha solamente con mantequilla también es delicioso pero eso eso son los venezolanos nosotros los mexicanos no tenemos ese problema exacto exacto no se te olviden por favor mis champiñones ya están listos y si se me queman acuérdense que si se quema siempre es culpa de Rosana sí porque alguien tiene que tenerla más delgada exacto oigan ya están ya están miren miren ya se volvió a secar está súper listo cocidos con un delicioso color los chiles es una cosa deliciosa bueno ahí está entonces tenemos es como una cremita esto es un poco un guacamole pero como les digo sin jitomates sin cebolla sin tanta cosa más sencilla porque solamente quiero que esté que acompañe los tacos pero no quiero que le robe el show a los tacos ok ni de chiste le va a robar el show bueno vamos a emplatar déjenme darle aquí una limpiadita a nuestra estación de trabajo porque eso es súper importante el chef en la cocina una de las cosas que tiene que tener es la estación limpia porque además también provoca como seguir cocinando y darle ese toque de inspiración que tiene que llevar la comida exacto es súper importante no podemos pasar a hacer otra receta si no limpias tu estación de trabajo esa es una de las cosas que aprendes en la escuela de cocina día número uno es bien importante cada quien responsable de su área de trabajo limpiar siempre su higiene así es si vamos a hacer un postre por lo general siempre se hace el postre primero se limpia y después te vas a lo salado casi siempre ese es el orden bueno es lo que yo hago siempre en mi en mi negocio siempre empezamos por hacer el postre y después nos vamos con todo lo salado perfecto a ver ¿qué viene ahora? aquí tenemos un comal hablamos de él hace unas semanas es lo que nosotros en México usamos para calentar las tortillas si no tienes puedes usar un sartén cualquier sartén y ahí la calientas sin aceite sin mantequilla sin microondas sin horno nada en seco nosotros le llamamos budare bueno perdón los venezolanos es que se me olvida que yo soy mexicana ya le llaman budare exacto bueno mire vamos a poner las tortillas no voy a esperar a que se calienten súper bien no hay nada peor que una tortilla fría un buen taco el paso número uno es calentar la tortilla súper bien así es entonces vamos a esperarnos a calentarla háblame háblame Paulita del estuche donde guardas las tortillas ay miren guardan ajá háblame de eso mira esto es de tela por cierto esto está tejido a mano vean por favor la belleza precioso precioso es una belleza y es como una bolsita de tela en donde se calientan las tortillas las pones aquí calientes y las llevas a la mesa está como forrada exacto y esto lo que hace es que las tortillas duran calientes más tiempo y puedes poner más tortillas y no estarte levantando cada tres minutos perfecto porque como les digo las tortillas deben de estar bien calientes ahí está vamos ya estamos esperando yo creo que ya están y bueno ¿cómo vamos a emplatar? ya cocinamos ya hicimos lo más difícil ¿qué puedo hacer para que mi plato se vea delicioso? porque la comida entra por los ojos por la nariz por los ojos por el olfato todos los sentidos todos los sentidos déjame antes de que escribas el plato recordarle a todos nuestros seguidores las personas que nos están viendo en este momento que recuerden que todos nuestros shows los pueden encontrar en YouTube en Facebook en Instagram todas las redes sociales ahí por favor si nos regalan un like si comparten bueno todo el mundo va a tener acceso a esta maravillosa herramienta de todos los shows que tenemos que cada uno tiene un contenido mejor que el otro diría yo me atrevería a decir entonces recuerden compartir suscribirse darle like y bueno déjenos sus comentarios es más mándennos fotos de cómo quedan esos platos que Paola les está enseñando sí por favor ese es el mejor complemento así es pero ese es el mejor elogio para una persona que cocina un cocinero un chef es que los demás hagan las recetas y yo siempre he dicho eso es bien importante cuando tú vas a una clase de cocina ves un show en la televisión y ves algo que te gusta y dices híjole qué rico ese pastel lo voy a hacer se te va a olvidar lo tienes que hacer una vez que haces algo eso ya se convierte en tuyo ya no se te olvida pero si no lo haces se te va a olvidar así es óyeme los champiñones que no se quemen por favor no ya le apagué ya le apagué no me echen exacto por favor no ya es la culpa vamos a ponerlos vamos a armar aquí nuestros taquitos cuando servimos y emplatamos saben ustedes siempre se hace en non nones números nones nunca se sirven en pares porque estéticamente no se ve bien entonces no sirves dos tacos o sirves tres o sirves uno o sirves tres o sirves cinco ah mira yo pensaba yo pensaba que se servían dos nada más pero si se sirven tres queda entonces el taco de la pena tú sabes cómo es el taco de la pena me imagino o sea cada quien se come cada quien se come su taco entonces queda ese taquito solito ahí a ver quién se lo come pero a la gente le da pena comerse ese taco no es por eso sabes que en México igual tenemos algo muy chistoso con las tortillas de los tacos que cuando sientes que no te quieren se dice me siento como la tortilla de arriba que nadie lo toma todo el mundo se agarra la de abajo no me hagas hacer esto me siento como la tortilla de arriba me parece muy lindo bueno oigan a ver traigo guantes lo voy a usar así con la mano para poder tener más control vamos a ponerle cebollita morada vamos a ponerle un poquito de piña vean nada más la belleza los colores preciosos que se ven es que sí un pedacito de piña fresca súper bonito además que no me imagino cuando cuando masticas el primer bocado cómo se mezclan los sabores es como una explosión entre el aguacate el limón los chiles secos los champiñones los champiñones son como nada más el conducto en realidad ese de esto le vamos a poner un poquito de cilantro el cilantro puede ser picadito o puede ser así para que se vea como más gourmet ahora vamos a ser realistas qué pasa en nuestras casas mexicanas se pone todo al centro de la mesa y cada quien se hace el taco y le pone la cantidad de carne que quiera lo que le guste y cada quien se hace su taco y la cantidad que quiere exacto exactamente bueno vamos a ponerle aquí un poquito de limón para que se vea bonito y listo aquí están unos deliciosos tacos al pastor bueno a mí se me hace que yo le voy a poner limón ves ahí va así qué cosa más deliciosa porque porque ella es la chef ella es la dueña del programa y como lo dijo al principio ella es la que manda si me ha hecho si me ha vuelto mexicana que le ponga limón al taco miren qué belleza vean nada más qué bellos tacos al pastor estilo canadian no total estilo canadian ahí está no solo paulita sino que también son muy ligeros es una cena rápida te permite no salirte de la dieta a pesar de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe que no lo dijimos no lo cantamos y no lo bailamos pero es una receta excelente de verdad que super buena idea cambiar el cochino por el champiño totalmente sabes qué yo respeto muchísimo a mí me encanta la carne pero déjame platicarte hace muchos años en la época de mi abuelita ella me acuerdo siempre nos decía que cuando ella era niña en la Ciudad de México eran de nivel socioeconómico medio y ella decía que la carne era nada más para los fines de semana era una cuestión cultural que comían de lunes a viernes frijoles arroz verduras champiñones tortillas tacos todo tipo de comida pero la carne nada más era el fin de semana con el tiempo en Estados Unidos en otros países empezaron la carne era como una cuestión de lujo entonces la gente empezaba a decir bueno yo puedo comer carne los lunes y los miércoles y los viernes y entonces empezó a hacerse una cuestión cultural de un nivel de nivel socioeconómico y de repente el mundo ya todo mundo cree o creemos que tenemos derecho a comer carne pollo todos los días cuando en realidad el planeta no puede sostener esa cantidad y necesitan entonces trabajar con los animales darles cosas que no son naturales darles de comer con un montón de cosas que son súper probióticos y cuánta cosa para hacer crecer a un pollo en dos semanas hacer crecer un pollo gigante exactamente pero realmente el mundo no puede sostener eso entonces yo los invito yo no soy vegetariana amo la carne pero sí los invito a tratar no tener miedo no necesitas comer carne diario puedes un día sí un día no puedes un día a la semana no necesitas todo el tiempo comerlo en las verduras hay proteína en los granos en el elote en las tortillas en toda la comida realmente así es así es fíjate Paulita que interesante es un compendio de información aquí nada más nos enseña o no se se da consejos de cocina sino también inclusive del medio ambiente y eso es lo maravilloso que nos da esta herramienta este espacio aquí uno de nuestros seguidores pregunta que si tú das clases alguna manera de dar clases ahorita online porque ellos tienen niños en casa y bueno quieren digamos transmitirle la cultura de este tipo de platos que son muy típicos entonces no sabes si tú tienes este tipo de servicios si pudieras enseñarles o no sé claro los invito a todos por favor primero síganos en redes génesis 360 mis redes personales son Paula Zavala Chef Zavala con Z y B chiquita Chef C-H-E-F Paula Zavala Chef estoy en todas las plataformas sociales y estoy ahorita dando clases virtuales nos estamos divirtiendo muchísimo no saben qué divertido está siendo todo el mundo en su cocina si tú tienes una cocina puedes hacerlo y tomar mi clase de precio están la verdad súper accesibles accesibles exactamente entonces bueno y no nada más cocino cocina mexicana para que todos sepan de hecho yo hago todo tipo de cocina me encanta cocino de todo y de hecho este sábado mañana vamos a hacer unos deliciosos tacos de pescado con una salsa un pico de gallo buenísimo los sábados tengo dos clases una a las 12 del día para niños y otra a las 3 de la tarde para adultos de clase gourmet entonces los invito para que chequen todos los detalles en mis redes sociales Paula Zavala Chef por favor síganme me da muchísimo gusto verlos así es así es así es ahora tú sabes que se me ocurre yo particularmente yo cumplo año ahorita el 21 de mayo y yo chicas sabes que se me antoja como dicen ustedes perdón como decimos nosotros los mexicanos yo voy a realizar una fiesta virtual cocinando con Paula exacto exacto eso también ha funcionado no sabes que padre porque estamos uniendo familias de todo el mundo de repente el mundo se hizo chiquito entonces hace un par de días hicimos un evento privado en donde se conectó la abuelita la mamá el papá los cuatro hermanos los que están en todo el mundo hicimos nada más ellos se pudieron conectar a mi clase les di la lista de ingredientes e hicimos una fiesta divertidísima todos cocinaron lo mismo al final de la clase yo me fui y ellos todos se quedaron conectados se sentaron a la mesa y todos comiendo lo mismo que cada quien desde su casa en el país en el que están cocinaron entonces está padrísimo que esta excusa digamos de la cocina nos está uniendo nos está haciendo conocer cosas nuevas hacer cosas que creíamos que no podíamos hacer entonces está muy padre los invito a todos a que me contacten y con mucho gusto les doy los detalles super apártame el mayo 21 que ya decidido que era una fiesta virtual perfecto perfecto queda de otra ahorita cuéntame ya los tacos se enfriaron es que los estoy esperando estoy esperando que estoy esperando que me dejen probarlos como ven los probamos oigan a ver lo que pasa es que yo no quería yo pensé que yo iba a decir no ya no me los puedo comer porque están fríos y entonces capaz iba a poder buscarlos no están fríos oigan miren todo el mundo come tacos en México o sea pobres ricos todo el mundo el chiste es tener estilo mira levantas el dedito así super elegante y así esa es la parte justamente que yo quería evitar por eso yo dije como los tacos están fríos no se los va a comer y me va a decir no hombre yo te los dejo afuera como la como la como fue que me dijiste la tortilla de arriba la que nadie quiere ya está frío ya está no me funcionó les prometo que saben a tacos al pastor de verdad de verdad de verdad no estaré en la taquería de la Ciudad de México junto al aeropuerto no pero esto no tienen ustedes idea está buenísimo me quita eso como les dije da como el gatazo ay no 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 esto me quita el antojo terrible de esta comida deliciosa se los híjole está de verdad buenísimo que rico que rico que rico aquí hay gente que inclusive está hablando de tu pasta carbonara del programa anterior óyeme Paulita fíjate que hemos hablado de todo aquí se ha hablado de medio ambiente de comida de los chiles quemados que no son quemados sino que son secos pero no hemos hablado de tu ¿cómo la llamas? la 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 filipina de chef la filipina yo dije la vikinga ya le cambié estamos todos cambiando ya sé oigan por favor quiero que vean una vueltica una vueltica mira vean esta belleza por favor o sea vean aquí atrás esto es esta belleza está tejida a mano bordada a mano por manos mexicanas particularmente de Puebla vean nada más este dibujo es muy peculiar de Puebla es una belleza es una belleza está bordado a mano aquí está mi nombre la verdad es que me siento orgullosísima de portar este tipo de filipinas en mi trabajo de pasearme por todas las cocinas en Canadá orgullosamente mexicana enseñando esto por delante y de verdad de verdad que estoy súper agradecida de tener la oportunidad de usar algo así algo así tan bonito tan mexicano yo creo que eso es lo que te da lo que te inspira a que esos platos queden estupendo no solamente en olor en color en sabor en presentación en todo yo particularmente te doy las gracias por tu tiempo porque sé que estás súper ocupada regalarnos acá a Génesis 360 esas maravillas que haces que vienes haciendo por favor no dejen de conectarse de compartir de suscribirse porque es la única manera que les llegue ese alerta para decir hey hoy toca cocinando con Paula o hey mañana vamos a hablar de inmigración o están hablando temas de coronavirus increíbles que se los están perdiendo si no se suscriben así que por favor es el momento de hacerlo para que sigan disfrutando de la cocina con Paula en el día de hoy por supuesto exacto de verdad que sí las recomiendo y bueno una vez más por favor antes de irnos para todos ustedes compartan si están en Ontario en Canadá porque tienen servicio a domicilio tienen envíos tenemos una tarjeta de 50 dólares de tu despensa Latin Market que es una un mercado una tienda extensísima de todos los productos latinos que te puedas imaginar lo que necesites hasta ahí y por favor comparte comparte dale like habla de nosotros y producción ya está desde que empezamos el programa atentos y en la semana que entra vamos a decir quién es el ganador así es de que no se la pierdan así es gracias a todos por estar aquí así es nos vemos entonces el próximo viernes tenemos un horario Paulita para el próximo viernes así es a partir del próximo viernes vamos a estar de 5 o 6 de la tarde nos vamos a recorrer media hora en lugar de 4 y media a partir del viernes va a ser 5 o 6 de la tarde todos los viernes no se les olvide y ¿cómo ves Rosana? vámonos a Grecia la semana que entra ¿cómo ves? vamos a hacer cocina griega o vamos a ver a dónde nos vamos el chiste es que vénganse con nosotros los invitamos a cocinar cosas rápidas y fáciles ya saben ya me conocen y me dio muchísimo gusto verlos a todos gracias por conectarse amigos familia compatriotas a todos muchísimas gracias gracias otra vez al consulado mexicano general de México en Toronto por compartirnos por estar con nosotros y bueno todos unidos les mando un gran beso y nos vemos la semana que entra amiguita te quiero mucho y nos vemos súper pronto yo te quiero más también chao chao a todos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.